El sábado 12 de enero estamos reeditando la feria de microempresas. Va a ser la primera de este año y la segunda desde que comenzamos esta edición de ferias. Va a ser en el anfiteatro frente a la plaza a las 18 horas en adelante. Vamos a estar con 15 microempresas que van a exponer sus productos para la venta y los esperamos a todos los que quieran acompañarnos y participar. ¿Qué tipo de productos se van a estar exponiendo? Van a estar artesanías en madera, artesanías sobre tela, ropa para mascotas, va a haber todo lo que es billutería, todo lo que es carteras, van a estar los peloteros para los chicos, va a haber todo lo que es tejido en crochet, madera, artesanías sobre cosas naturales, sobre piñas, una variedad grande de productos. Repetimos, ¿sábado 12 a qué hora? Sábado 12 a partir de las 18 horas en el anfiteatro municipal. Vale. Sábado 12 apts. Y pague la atención de la obra nacional de Berry May 2022. 2